Hoy ve al viento arrodillarse ante el sol, jurando arrepentimiento, por atreverse a nublar tu calor. Escupir en tres versos su confesión, pedir clemencia a los muertos, de rodillas suplicarles perdón. Y se arrastra el tiempo en algún callejón, una daga en su pecho le silencia la voz. Maldita sea la pena impuesta por volar contigo, sobre la cresta de una ola. Maldita sea la pena impuesta por volar contigo, sobre la cresta de una ola. Lo contemplo todo con fuego en mi pecho y me embadurno el lodo del que supuran mis ojos. Y dispuesto a todo juicio impuesto, conservador cuyo sueño tan solo fueron tus besos. Me devora mis miedos sin tu comprensión. Este elefante albino se tira al vino y al humo en tu honor. Maldita sea la pena impuesta por volar contigo, sobre la cresta de una ola. Maldita sea la pena impuesta por volar contigo, sobre la cresta de una ola. De una ola.